Tengo que confesar que a veces no me gusta tu forma de ser Luego te me desapareces y no entiendo muy bien por qué No dices nada romántico cuando llega el atardecer Te pones en un humor extraño con cada luna llena el mes Pero a todo lo demás le ganas lo bueno que me das Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limones y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en la edad Yo te quiero si vienes y si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limones y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes y si vas, si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Tengo que confesarte ahora, nunca creí en la felicidad A veces algo se le parece, pero es pura casualidad Yo te quiero si vienes y si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Luego te vengo a encontrar, hoy tus ojos me dan algo más Solo tenerte cerca siento que vuelvo a empezar Yo te quiero con limones y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes y si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Yo te quiero con limones y sal, yo te quiero tal y como estás No hace falta cambiarte en nada Yo te quiero si vienes y si subes y bajas y no estás seguro de lo que sientes Oh, 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 oh Gracias.